En una emotiva jornada, niños, deportistas, vecinos de Balmaceda y autoridades comenzaron la arborización del recinto deportivo administrado por el Club Deportivo Viento del Sur y que contempla la plantación de más de 2.400 árboles por parte de CONAF. Nosotros hemos querido relevar la importancia de Balmaceda, ¿cierto? Que no solamente se hable de Balmaceda como aeropuerto, sino que nos acordemos que es una localidad la más antigua de la región de Aysén y que obviamente nosotros creemos que merece un desarrollo integral. Para eso estamos trabajando fuertemente en distintas áreas, de hecho el recinto que hoy día se está cerrando es un recinto, ¿cierto? que va a ser el futuro estadio de esta localidad, un proyecto que ya hoy día lo vemos con un cierre perimetral completo, proyecto presentado por la Municipalidad de Coyhai que es financiado por el Gobierno Regional de Aysén. Esto es lo mejor que nos podría haber pasado como comunidad, o sea, Balmaceda yo pienso que tiene que seguir creciendo, es la puerta de entrada a nuestra región, entonces esto para nosotros es... Yo nací y criaba en Balmaceda, entonces para mí es lo máximo más este campo deportivo que yo pienso dejarlo, no sé, hasta que en lo más corto posible que ya nuestra juventud esté jugando en este campo deportivo. En tanto el director regional de CONAF, Juan Eduardo Barrientos, enfatizó que este programa bicentenario ha significado un gran esfuerzo para CONAF, pero también ha sido una tremenda satisfacción. Una forma, digamos, de acercar el árbol a las comunidades es justamente percibiendo la utilidad que estos arbolitos, digamos, van a prestar a la comunidad, en este caso un área de resguardo del viento y también de hermoseamiento para el futuro estadio aquí en Balmaceda. Se están instalando aproximadamente 2.400 árboles aquí en este recinto. Cuando vemos a la comunidad, a los niños, a la junta de vecinos, a los adultos mayores, también al club deportivo también siendo esencial en esto, la verdad es que nos reconforta porque el concepto aquí no puede ser otro que trabajo en equipo. Sin duda los más entusiastas en las faenas de plantación fueron los niños de la escuela José Antolín Silva, quienes junto a dirigentes fortalecieron el mensaje del cuidado a la naturaleza. Entonces me gusta esto porque se va a ver más bonito con los árboles. Están los árboles de pino y son bonitos para plantarlos y hacer que crezcan los arbolitos. Porque así podemos tener árboles y los podemos cuidar. Bien, porque así podemos cuidar nuestra región y puede estar más bonito nuestra región. Finalmente cabe señalar que al término de la actividad monitores del Instituto Nacional de Deportes realizaron entretenidos juegos donde la participación de los alumnos fue muy significativa.